¿Comiste tamales hoy? El 2 de febrero es uno de los pretextos más deliciosos para comer en México. En esta fecha se conmemora el Día de la Candelaria, una celebración religiosa donde se da continuidad al festejo del 6 de enero. Quien sacó la figura del niño Dios debe repartir tamales y atole entre las personas que partieron junto con él la rosca de reyes. El doctor Alberto Peralta Legarreta, investigador en turismo y gastronomía de la Universidad Anáhuac, México, relató al periódico Milenio que este Día de los Católicos conmemora la presentación de Jesús en el templo después de la cuarentena. Añadió que de acuerdo al cronista franciscano Fray Bernardino de Sagaún, dicha fiesta se acercaba el Día del Nacimiento o presentación del Sol en el calendario azteca, 12 de febrero. De algún modo, ambos festejos se fusionaron en uno relacionado con el fuego. Las candelas o velas de la Virgen de Candelaria y el Nacimiento del Sol de los Indígenas que además coincide con el inicio de la temporada de siembra. David Guerrero, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, destaca que esta tradición ha pasado a ser una festividad popular y es la tercera más importante del país después de Pascua y Navidad. Pero, ¿por qué comemos tamales este día? Según la revista México, comer tamales el 2 de febrero es un capricho gastronómico parecido a todas las fiestas mexicanas. Sin embargo, existe una íntima relación con nuestro pasado prehispánico. Para conmemorar el inicio de la temporada de la siembra, en estos rituales se servían productos elaborados con maíz, entre ellos los tamales, como ofrenda para los dioses. A partir de la conquista, el sincretismo de diversas celebraciones religiosas mantuvo como costumbre este platillo que hoy es emblemático de la cultura mexicana. Yo soy Fernanda González y no te pierdas más datos interesantes solo aquí en City Channel.